Y ojalá nunca se apague la luz que brilla en tus ojos Que nunca te falte nada, porque te lo merece todo Tú eres la culpable que yo exista en este mundo de locos La única mujer que en esta vida nunca me ha dejado sola ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti, de esos nueve meses Dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que pasé dentro de ti, de esos nueve meses Antes te decía mamá y ahora te digo mamá Gracias por enseñarme a orar y a caminar Madrecita de mi vida, tú no te vayas jamás Porque voy a llorar y llorar y llorar Si tú te vas, ¿cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti, de esos nueve meses Dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, de esos nueve meses